Para llamar, lo más importante son los datos. Los datos están por todo el universo, desde la cosa más insignificante hasta la más gigante. Como programadores, los datos se nos presentan de múltiples maneras, las cuales tenemos que entender para saber cómo recolectarlos, saber cómo poder tratarlos y por último sacar un valor añadido. Traducido en un programa será la fuente de origen, el procesado y la fuente de destino. En informática tenemos muchos lugares donde hay datos, por ejemplo en los videojuegos. Las vidas de un personaje es un dato numérico y nos indicará al llegar a cero que activemos la animación de muerte del personaje. En el clima, como la temperatura o la humedad, si tenemos un jardín, nos permitirán deducir cuándo activar el riego automático u obtener alertas en el móvil si nos va a hacer falta llevar un paraguas. En el mundo de las finanzas, el dinero que tenemos o los movimientos bancarios. También, este tipo de datos nos puede ayudar a deducir hacia dónde irá cierto valor en la bolsa. En la química, donde podremos calcular compuestos dadas las partículas en un sistema o realizar simulaciones avanzadas. E incluso en el lenguaje, para analizar frases y extraer su significado, muy utilizado en los asistentes que existen hoy en día. Entre otros muchos ejemplos que seguro que se te vienen a la mente. En cada línea de nuestro programa, nos interesará saber qué está ocurriendo con el dato que tratamos. Un dato puede estar relacionado con otros datos, formar parte de un conjunto o ser individual. Nos interesa saber separar los datos para trabajar con conjuntos o con unidades mínimas de información. Para posteriormente, poder devolver un resultado que deseemos, bien simple de un solo dato o complejo con varios datos. Pongamos de ejemplo un videojuego, donde podemos encontrar numerosos datos, como la vida de un personaje, el poder que tiene o la fuerza. Que aunque se pueden representar de maneras artísticas, estos datos no dejan de ser valores bien definidos y cada uno de estos valores se trata por separado. En este caso, el dato de interés es cada uno de los valores, como puede ser que nuestro personaje tiene 75 puntos de vida. Otro ejemplo puede ser una hoja de cálculo con datos financieros, donde guardemos los movimientos. Los valores que tenemos aquí son el conjunto de los datos bancarios. Cada movimiento hecho en el banco está escrito en una línea con la fecha, el importe y el concepto, por lo que cada valor está separado en una celda. Cada valor tiene un tipo. En Python existen muchos tipos de valores. Algunos de los más conocidos son el valor de tipo fecha, el valor de tipo número, los valores de tipo texto. 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 Gracias.